Chori da puta que te parió Vos querías moverte o no? Mirá, mirá, mirá Boludo hay que pelear el dragón Díale Mirá Leko, lo matamos, no tiene ulti 25 pasa de drake No tiene ulti? Si tiene, jejeje Lo agarras? Lo agarras? Levantalo, levantalo Uh, quien me saco Que buena ulti La ulti gran, la ulti gran Cuidado Igual, me la paso con el forro los huevos Honor al support Gracias pa Si, la aposta boludo Ya se de donde subió plata uno al otro boludo De rankeaba el tipo De oro pasaba plata Me hace velocidad de movimiento Jajaja Jajaja Me cuide mi lorde boludo Bueno, luego me pega la torre, what the fuck Jajaja, cuide mi culo Jajaja, dale boludo, es buenisimo Bueno, tengo maximizado Dije, uy bukake Y era uno solo boludo Jajaja, bajajajaja ¿Llega a ir? Si Defiendan, defiendan, pushin, pushin Bueno, pushin a ver Ahí esta boludo, ahí esta Defendamos o pushamos? Fuerzan, fuerzan, ayúden a la bot Que le van a hacer pin chill Un poquito de pil, porfa Podria, no? ¿Quieres pito? Ehhh... Paso parado Si no me chorean todas las junglas Podria tanquearme un toque Ah bueno, perdón, perdón Mala mía, mala mía, mala mía Lo buffo hacelo boludo, el resto de la cosa Esto va a nivel 18 Para boludo Para divertirme Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Voy, 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 voy No, chupa la pija, es para mi Yo normalmente te estoy diciendo que... Si, si, dale, dale No, es para mi Ni con buffo, chico Ni con buffo, chico No, macho Si, si, no Nooo Loro